No fue suficiente Besar otros labios Me busqué un amante Olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme unas copas Compré una cantina Para ahogar tu adiós Amando y tomando Me acabo las noches Y me da el llanto Al amanecer Creo que la recuerdo Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar De olvidarla otra vez Y aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorando El resto de mi vida Ni poniendo Mi besos a mi amante Y tomándome Toda mi cantina Amando y tomando Me acabo las noches Y me da el llanto Al amanecer Creo que la recuerdo Creo que la recuerdo Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar De olvidarla Otra vez Y aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorando El resto de mi vida Ni comiendo Mi besos a mi amante Y tomándome Toda mi cantina Toda mi cantina No hay Toda mi cantina Toda mi cantina